En esta ocasión vamos a hablar, vamos a seguir como en el programa pasado con el mar y vamos a hablar de barcos fantasmas. Siempre se ha oído hablar del holandés Errante, del Meri Celeste, ese barco vinculado siempre a ese fenómeno, al triángulo de las Bermudas, que ahora mismo está un poco de capa caída, ¿no, Juan Ra? Pues sí, pero ya sabes que ese triángulo siempre nos depara algún misterio y cada cierto tiempo vuelve a ser noticia. Pues sí, pues aparte de estos barcos fantasmas, hay otro tipo de fenómenos como son los de los barcos que aparecen con la tripulación o bien desaparecida o bien muerta en extrañas circunstancias. Ese es el caso del barco llamado Ouran Medan. De acuerdo con diversos informes, en junio de 1947 o febrero de 1948, porque las fuentes son un poco dispares en este caso, varios buques que atravesaban las rutas comerciales del estecho de Malacca, que se encuentran entre las costas de Sumatra y Malasia, recogieron una serie de señales de socorro SOS, con un mensaje de una nave desconocida que era tan simple como perturbador. El mensaje decía lo siguiente. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos, acostados en la sala y en el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. Bien, esta comunicación fue seguida de una explosión en código morse indescifrable y luego un mensaje final y muy sombrío, que decía, me muero. Esta proclamación, este casi grito final, fue seguido por un silencio sepulcral. Esta llamada de socorro fue recogida por dos buques estadounidenses, así como por puestos de escucha británicos y holandeses por la zona. Los hombres, los encargados de estos puestos de escucha, pudieron triangular la fuente de las emisiones de radio y dedujeron que probablemente emanaban de un carguero holandés conocido como el Ouran Medan, que navegaba por los estrechos de Malacca. Un barco mercante americano llamado Silver Star estaba más cerca de la presunta ubicación del Ouran Medan y, por tanto, se acercó a él. Este barco originalmente fue bautizado como Santa Cecilia por la Grace Line, pero la embarcación había sido rebautizada como Silver Star cuando la Comisión Marítima de Estados Unidos la reclutó, entre comillas, para su servicio en 1946. Pues bien, observando la urgencia del mensaje, el capitán y la tripulación del Silver Star no perdieron tiempo en cambiar el rumbo que llevaban en un esfuerzo para ayudar a este barco que aparentemente estaba en graves problemas. En pocas horas el Silver Star se encontró con el Ouran Medan, meciéndose en las agitadas aguas del estecho de Malacca. Cuando el barco mercante americano se acercó al infortunado buque, la tripulación notó que no había señales de vida encubierta. Los americanos trataron de saludar, de hacer señales a la tripulación holandesa en vano. Ahí es cuando el capitán del Silver Star decidió montar una partida de abortaje, una partida de rescate. A salir de ese refugio seguro que era el Silver Star, estos tripulantes no tienen ni idea que están a punto de entrar en una auténtica pesadilla. Efectivamente, tan pronto como abordaron este barco, el Ouran Medan, los tripulantes del Silver Star se dieron cuenta enseguida que las llamadas de socorro que habían recibido no era ninguna exageración. La cubierta del buque estaba llena de cadáveres de la tripulación holandesa. Los cadáveres tenían los ojos abiertos, los brazos agarrados a unos asaltantes invisibles, los rostros retorcidos en unas miradas repugnantes de agonía y de horror. Es que incluso el perro del barco estaba muerto y con un intimidante gruñido congelado en una mueca horrible. La partida de abordaje encontró los restos del capitán en el puente, mientras que los cadáveres de sus oficiales estaban esparcidos por el resto del barco. El oficial de comunicaciones estaba todavía en su puesto, tan muerto como el resto, con las yemas de los dedos aún apoyadas en el telégrafo. Todos los cadáveres, según los informes, tenían las mismas expresiones de terror y con los ojos abiertos que la tripulación de cubierta. Incluso debajo de la cubierta, los integrantes del grupo de búsqueda, encontraron los cadáveres en la sala de calderas. Pero casi tan inquietante como este hallazgo fue el hecho de que estos americanos afirmaron haber sentido un frío extremo en la bodega, a pesar de que la temperatura exterior era de 45 grados, nada más ni nada menos. Pues bien, mientras el equipo de búsqueda podía comprobar cómo la tripulación de Laurent Medan debió sufrir tremendamente en el momento de su muerte, no pudieron encontrar ninguna evidencia de ningún tipo de lesión en los cadáveres, unos cadáveres que se estaban descomponiendo rápidamente bajo el fiero sol del trópico. Además, tampoco había ningún tipo de daño en la propia nave. El capitán del Silver Star decidió que lo mejor que podían hacer era atar un cabo a Laurent Medan y remolcarlo de regreso al puerto. Pero tan pronto como la tripulación conectó esa línea de remolque al barco holandés, observaron unas extrañas oleadas de humo que salían de las cubiertas inferiores, en concreto de la bodega número 4. Los marineros apenas tuvieron tiempo de cortar el cable del remolque y regresar a su barco, el Silver Star, antes de que Laurent Medan explotara con tanta fuerza que, como dijeron ellos, se levantó del agua y se hundió rápidamente. La fosa marina cree que reclamó a Laurent Medan quitó efectivamente al carguero de la faz de la Tierra y lo metió directamente en el reino de los mitos y las leyendas. Esto, por supuesto, lo ha convertido en uno de los misterios más duraderos integrantes de la era moderna, dejándonos con la pregunta más básica. ¿Qué sucedió en el Urán Medan? Mientras los rumores sobre este espeluznante descubrimiento circulaban salvajemente a lo largo de las rutas comerciales de las Indias Orientales, el primer relato oficial del acontecimiento no se imprimiría hasta mayo de 1952 bajo la forma de un título en inglés que es Proceedings of the Merck and Marine Council, que fue publicado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. El testimonio que allí se describe hace referencia al alarmante estado de los tripulantes holandeses, incluso llegando a afirmar que sus caras congeladas están volteadas al sol, mirando como si tuvieran miedo. Las bocas estaban abiertas y los ojos también. Pero bien, el primer problema que ocurre con este caso es intentar averiguar cuál es el barco. ¿Por qué? Porque no parece haber ningún registro oficial sobre el mismo. Es decir, sabemos que el barco que lo rescató, en teoría, el Silver Star, era real y que en 1947 había sido readquirido por una compañía de transporte, pero no hay ningún rastro que conduzca a Lourdes-Médame. Este barco debería de tener en su cuaderno un diario donde tendría que estar anotado esta recepción, ¿no? Sí. Se ha especulado de diversos investigadores que este barco, Lourdes-Médame, era un auténtico barco que probablemente procedía de Sumatra, que en aquella época era una colonia de los Países Bajos, también conocida como las Indias Orientales Holandesas, porque además, Ourang significa en indonesio hombre y Medan, es la ciudad más grande de la isla de Sumatra, con lo cual este barco se podría traducir su nombre como el hombre de Medan. Pero el problema es que no hay registros burocráticos de este barco. De hecho, el autor y historiador Roy Bainton ha hecho quizás las investigaciones más exhaustivas y reveladoras sobre este misterio. Se encontró con un callejón sin salida en su búsqueda de la verdadera historia de este barco. ¿Por qué? Porque no pudo encontrar ninguna mención del buque en los registros marítimos de la Joyce de Londres o en el Diccionario de Desastres del Mar de 1824 a 1962. Hay que decir que la Joyce de Londres es la aseguradora, digamos, número uno, que recoge prácticamente todos los seguros, si no a través de ellas, si no directamente, indirectamente, de prácticamente todos los buques que circulan por el mar, y más en aquella época. El hecho de que un barco no esté registrado en el Joyce de Londres casi equivale a que no exista. Sí, da que pensar de que es casi imposible que pudiera circular. Exactamente, casi imposible que siempre hay casos de barcos que se les cambia de forma, barcos piratas se les cambia el nombre que circulan, que como vamos a ver podría ser el caso de este barco. Pero continuamos con la investigación de Roy Bainton, que dice que se puso en contacto con el almirantazgo del Reino Unido, con el registrador de navegación y marinos, y con el Museo Marítimo Nacional de Greenwich, que le dijeron que el único lugar para comprobar si este barco existía eran los registros de la Dutch Shipping en Amsterdam. Roy Bainton buscó en los registros holandeses, así como en la autoridad marítima de Singapur, sin encontrar ningún resultado. Sin embargo, justo cuando está a punto de renunciar a la investigación y considerar todo el asunto común, cuentos de hadas, cuentos de marinos que se cuentan en las largas noches de luna, pues Bainton fue contactado por un profesor, el profesor Theodor Searsdófer, de ESA en Alemania, que había estado persiguiendo este caso durante casi 50 años, y fue el primero en revelar los nombres de los dos barcos estadounidenses que habían escuchado las llamadas de SOS del Urán Medán. Este profesor, Searsdófer, también llevó a este investigador, a Bainton, a un folleto alemán de 32 páginas, escrito en 1954 por Otto Mielke, titulado Das Tottenschiffen der Südsee, traducido El barco de la muerte en el Mar del Sur. Este doctor Mielke parecía saber mucho sobre la ruta del Urán Medán, sobre su carga, sobre su tonelaje, la potencia del motor, incluso supuestamente el nombre del capitán, lo cual hace pensar si había tenido contacto o no con alguno de los tripulantes del barco que lo rescató. Exacto, del Silver Star. Este folleto de Mielke también es la fuente de la fecha que se menciona en cuanto a la fecha que ocurrió el acontecimiento, de junio de 1947, que añade otra pieza convincente a este rompecabezas, que además ayudó a revivar el interés de Bainton en el proyecto. Este nuevo pedazo del puzzle es que la bodega número 4, la de los Urán Medán, la que vieron los tripulantes del Silver Star explotar, podría haber sido, podría haber estado llena de un par de sustancias extremadamente letales e ilegales. Según Bainton hay una posible explicación, como dice esta desaparición de la tripulación y del barco, dice que podría llevar el barco una carga mixta y letal de cianuro de potasio y nitroglicerina. Claro, hay que decir que esta es una mezcla muy peligrosa, en un laboratorio con todos los protocolos de seguridad más altos, y ya en una bodega, en un barco de lado a lado, en un mar agitado, en una situación de riesgo mortal. Eso además puede explicar no solo la desaparición o la muerte de la tripulación, sino también la posterior explosión del carguero. Pero también especula Bainton de que el Urán Medán podría estar traficando con gas nervioso o con armas biológicas aún más peligrosas, fabricadas por una organización científica japonesa, cuyos experimentos fueron tan atroces que muchas de las atrocidades que perpetraron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, palidecen en su comparación. Este grupo de científicos, de biólogos, fue denominada como Unidad 731. Esta Unidad 731, que era unidad del ejército japonés, era conocida también como la Guardia de Caníbales. Sí. Casi nada, ¿no? Me parece un nombre un poco tétrico. Sí. Fue fundada en 1932 por un brillante bacteriólogo japonés llamado Shiro Ishii. La unidad fue diseñada para ser un departamento de investigación y desarrollo clandestino cuyo único objetivo era crear las formas más mortales de armas químicas y biológicas que pudiera crear el hombre. Nada más y nada menos, ¿eh? Nada más y nada menos. ¿Con qué objetivo? Pues para conseguir la victoria de Japón sobre cualquier otro enemigo potencial que pudiera enfrentarse. Este bacteriólogo, Shiro Ishii, estabilizó esta Unidad 731 durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Pero realmente no empezó a dejar su rastro de terror hasta que se inició la construcción de nuevas instalaciones de investigación en el distrito Pingfang de Harbin, en China. Allí fue donde los científicos de esta unidad realizaron algunos de los experimentos biológicos más terribles conocidos por la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. En estos experimentos se utilizaron seres humanos, incluyendo mujeres y niños, y estos experimentos se incluyeron todo, desde la exposición a temperaturas bajo cero hasta la vivisección como si fueran cobayas humanos para estudiar los efectos de determinados materiales tóxicos. No obstante, el general Douglas MacArthur, supuestamente en interés de la defensa nacional, concedió cubiertamente inmunidad a Ishii y a su personal, al final de la Segunda Guerra Mundial, a cambio de proporcionar a los Estados Unidos los resultados de toda la investigación de guerra biológica. Como dice Bainton, el objetivo de la unidad 731 fue encontrar un arma química definitiva, de gas o biológica, para ganar la guerra. Se realizaron experimentos en prisioneros australianos, estadounidenses, rusos, chinos y británicos, prisioneros indefensos, que constituyeron algunos de los peores crímenes de guerra jamás cometidos. Bien, en cuanto a por qué estos materiales peligrosos pudieron haber sido embarcados en el Ruan Medan cuando pudieran haber sido llevados directamente en un avión, Bainton especula que quizás el gobierno de los Estados Unidos, u otra potencia mundial, Gran Bretaña, quizás, decidió usar este barco que era muy discreto, no llamaba la atención, para transportar estas mercancías por razones de seguridad y de ocultación. La perspectiva de un avión de carga, chocando con varias toneladas de gas o de materiales bateriológicos, era demasiado terrible y preocupante para considerarla, ¿no? Sin embargo, contratar un barco cualquiera desconocido... Sí, pero corrías el riesgo de que pasara lo que supuestamente ha pasado. Efectivamente, pero digamos que fue un riesgo que puede ser un riesgo que... Sí, que puedes tomar. Que puedes tomar. Sí, un barco un poco que no conozca a nadie, tripulación pobre, les das un poco de dinero... Y se acabó. Y lo hacen. Lo hacen porque posiblemente, seguramente, tampoco sabrían el contrario de la carga. Pues Benvington especula con que pudo ser el agua del mar el que hubiera entrado en la bodega y reaccionara con la carga para liberar gases venenosos que hicieran que la tripulación se asfixiara. Hombre, yo esa teoría no la apoyo más que nada porque tenemos que entender que ya bastante que la carga va a ir en un sitio que no debería ir, que creo que habrían tomado unas medidas de precaución por lo menos de tenerlo aislado simplemente contra el aire y el agua sabiendo que va a ir por medio marítimo, contra la sal, contra todo, debería de ir muy hermético y seguro. O sea que no creo que el contacto con el agua sería más que improbable. Que ya el va y ve en unas olas que se... Sí, además estando en cubierta es difícil que un... Bueno, aunque es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, durante la Primera Guerra Mundial, utilizaron gases, armas químicas a cielo abierto y provocando grandes daños. Entonces, quién sabe si algún tipo de gas o de sustancia o de arma bacteriológica se pudiera escapar. No, ya lo que voy... Ya, pero yo lo que voy es más que nada el protocolo de seguridad poniéndonos en el caso de que el propio ejército americano quisiera esas bacterias. Claro. No quieren que se desescape. O sea, los primeros que no quieren que pase nada son ellos y no ya porque puedan matar la tripulación, que eso estoy seguro que les daba igual. Lo que ellos quieren es conservar esa arma para luego poder replicarla. Está claro. Algún tipo de medida de seguridad, para lo menos para una vez que llega el barco a puerto, manipular la carga con cierta seguridad. Claro, claro. Está claro. Entonces, por eso resulta difícil pensar que simplemente la entrada de agua de mar... Puede hacer esa reacción. Esa reacción. Salvo que se tratara de, como decía al principio, las teorías que fuera algún tipo de carga química, no tanto gases venenosos como nitrolicerina, una sustancia que en contacto con el agua del mar reaccione de alguna manera determinada y por lo que haga un tipo de explosión. Sí, pero eso no explicaría la muerte de los... Efectivamente. De los tripulantes. Eso podría explicar la explosión. Pero no explicar la muerte. Claro. Me ha dicho explicar la muerte. Claro, tienes que encontrar una solución que explique cómo puedes matar a una gente de manera natural, o sea, bueno, no natural, de una manera por gas, porque tiene que ser por gas, y al mismo tiempo reacción y explosión. Claro. Pues como, digamos, como este tipo de teorías estaban siempre un poco, o quedaban muchos flecos sueltos, los investigadores, o incluso la tradición popular, ha intentado buscar soluciones distintas. Aliens. Aliens, cómo no. Hay que acudir a lo panormal, a lo extraño, a los aliens. Hombre, en este caso veo normal que ya está un cierto punto, ¿no? Y tengas que ya recurrir siempre a lo último, ¿no? A nuestros buenos amigos y queridos amigos aliens. Pues bien, efectivamente, en 1953, Frank Edwards y Robert Hulls volvieron a contar esta leyenda para la revista Fate, y en su libro de 1955, El caso de los OVNIs, el astrónomo, autor y muy conocido investigador del experimento Filadelfia, Morris K. Jessup, que por cierto, también murió en estas circunstancias, sostiene que la tripulación del Urán Medán pudo haber sido atacada por extraterrestres por razones desconocidas. Sí, más que nada, bueno, se pudieron juntar las armas químicas, los extraterrestres estaban interesados, pero luego las dejaron allí. Las dejaron allí, o vieron que eran manipulables. Igual pusieron una carga explosiva sin más ellos. Y que explotó. Eso, no sé, a mí se me parece muy cogido por los pelos. Hombre, también eso daría forma al hecho de que muchos de los tripulantes aparecieran como en posición de ataque o defensiva, el perro estuviera gruñendo, aunque bueno, de que el perro, si fuera el último que murió y veía toda la gente tirada en el suelo, es normal que gruñara solamente por defenderse. Claro, hay que tener en cuenta que lo que has dicho tú, que efectivamente, esa postura defensiva, incluso esa expresión de terror en los ojos y en la boca, sus gestos, también he dicho que la gente piense ya no solo en aliens, sino en acudir directamente a lo paranormal. Es que los fantasmas, un barco fantasma. Barcos fantasmas, seres extraños del mar, incluso monstruos marinos desconocidos, cualquier cosa de estas. Efectivamente, la única prueba que para estas suposiciones es, como dices tú, por la extraña muerte o supuesta muerte de los tripulantes y que no se encontraran ningún signo aparente de violencia. Eso es lo más, por eso te voy yo que tiene que ser algo, si es natural tiene que ser un gas. Claro. O sea, un... Bien, pero aparte de esas causas biológicas, químicas, esas causas paranormales o alienígenas, se han buscado también casos naturales. Por ejemplo, se ha hablado de un tema que está muy en boga para explicar, que estuvo muy en boga para explicar el triángulo de las venudas, que son las burbujas de gas metano. Dice que pudo ser que la tripulación fuera asfixiada por nubes de metano que surgieran de alguna fisura en el fondo del mar. Que envenenar a los marineros y antes de... Claro, eso no... Bueno... ¿Cuánto tiempo tiene que estar la burbuja de metano? Bastante, tiene que ser una burbuja de metano muy densa, ¿cierto? Y que aguante bastante el barco dentro. Porque, vale, puede ser que pueda ajetar los de fuera, los que están dentro, va a tardar mucho más en llegar el metano y si no está ahí un tiempo considerable, puede que la gente de fuera muriese, pero los de dentro... Aparte de que ocurre otra cosa, las burbujas de metano se han utilizado para explicar... Sí, sí. En el triángulo de las venudas, el hundimiento repentino de barcos, ¿por qué? Esas burbujas que surgen efectivamente del fondo del mar, a veces, provocan una disminución de la flotabilidad del barco. Y que vayan para dentro. Tú sobre un agua llena de espumas no flotas, te hundes. Claro, claro. Te hundes. Sucedería lo mismo con este caso. Pero bueno, aquí ha explotado. Claro, en este caso se juntaría la burbuja de metano con una explosión. Con los aliens. Con los aliens. Con los aliens que quizás provocan a la burbuja de metano. Es que puedes especular lo que quieras. De manera que se han buscado otras explicaciones, como en este caso, por ejemplo, accidentes. Un autor, Vincent Gaddis, en su libro de 1965, Horizontes invisibles, plantea la premisa de que un incendio no observado o un fallo en el sistema de la caldera pudo haber sido responsable de la desaparición del buque. Dice que el monóxido de carbono podría haber escapado causando muerte a todos a bordo mientras el fuego crecía lentamente. Nada. Pero a Juan Rea esta explicación no le convence. A mí nada. Y tiene una explicación bien sencilla. El monóxido de carbono te mata en caso de que estés encerrado en una habitación solamente respirando monóxido de carbono. La gente que estuviera encubierta en monóxido de carbono no te afecta para nada. Es más, un protocolo, a veces, cuando hay monóxido de carbono en cabina, es despresurizar. Sí. O sea, es... Sí, el monóxido de carbono es un gas más pesado que el aire. Tiene que concentrarse en la parte baja, de manera que en una zona absolutamente como una cubierta de un barco. Sí. El aire libre... No, no, y el monóxido de carbono también, aunque estemos en la plaza de un pueblo... Sí, me refiero, exactamente. El aire libre no tiene... No, no, tienes que estar en un lugar cerrado. O sea, lo que voy en un avión... Para que vaya creciendo la cantidad de gas. Porque se acumula en la parte de baja. Sí, lo que pasa es que tu cuerpo no absorbe suficiente oxígeno y tú te crees que estás respirando normalmente y hubo lo que llaman la muerte dulce. O sea, lo que voy en uno de los protocolos es despresurizar un avión si tienes un incendio de CO. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ese es uno de los protocolos. A mí no me cuadra, podría haber muerto gente, evidentemente, en la sala de máquinas, pero la gente de la superficie y ya no hablamos dos plantas, tres por arriba, no les habría afectado para nada. Pues ya estamos descartando, así en principio, la hipótesis. La hipótesis es primera, pues descartado estas supuestas armas químicas, bacteriológicas, no es difícil que las mantuvieran en estado tan precario de protección, que un simple golpe de mar les pudiera romper los recipientes. O que se mojen y exploten. O que se mojen y exploten. Que fueran armas, que fueran compuestos químicos ilegales. Bueno. Podría explicar la explosión, pero no la muerte extraña de los tripulantes. ¿Ataques alienígenas? Pues que no hay ninguna prueba. No. Y los fantasmas tampoco. Y los fantasmas, pues mucho menos. Pero el andeserrante podría haber sido. El andeserrante podría haber estado por ahí. El CO2, como dices, explicaría la muerte de alguno bajo cubierta, pero no... Tampoco la explosión. Tampoco la explosión. Explicaría un incendio, pero no una explosión. O sea, el incendio y luego la explosión de combustible. Bueno, pero... En esta época un poco... Todavía un poquillo carbón. Todavía muchos. De manera que, bueno... La conclusión que podemos... Bueno, lógicamente, la última explicación es que sea un engaño. Sí, una leyenda. Una leyenda. ¿Por qué? Porque la desaparición de que no existe ningún tipo de registro de este barco, ni en la Joyce de Londres, ni en los registros holandeses, ni en los registros de Sumatra, que es un barco que no aparece por ningún lado, salvo que acudamos a una teoría conspiranoica de que cómo transportaba materiales secretos para el ejército americano fueron eliminados todas... Sí, juntar un poco todas las historias. Juntar un poco todas las historias. Y que te cuadre algo que sea coherente, una historia coherente. El hecho también es que, por ejemplo, no hay relato de ningún superviviente del Silver Star, ¿no? De este barco que la rescató. Pero que suponemos que se hubiera sido un hecho tal como cuenta la historia, y supongo que es una historia que los tripulantes se hubieran contado. Que hubiera ido de boca en boca. Claro, que lo han contado en un momento determinado porque no es un hecho habitual para una tripulación. Sin embargo, claro, ahí encontramos algo que contradice y que sea simplemente una leyenda. Es que fuera el primer relato de esta historia apareciera en una publicación de la Guardia Costaria Americana. Una publicación oficial. Que la Guardia Costaria Americana se viera, digamos, contaminada por historias que... Pero es difícil de pensar. Supongo que tenía un tipo de registro. Un tipo de registro. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo ello? Es difícil de decir. Si alguien sabe realmente lo que pasó con el Urán Medán, posiblemente ya está muerto. Sí. O si se lo han contado, que nos llamen. Que nos llamen, por favor. Sí. En todo caso, se trata de una de las historias más increíbles o más alucinantes del misterio en el mar, ¿no? Porque reunió todos los ingredientes. Un siguiente reunión de muertes sin explicación. Barco fantasma. Un poco ahí cuando va solo. Un poco. Cuando va solo. Estas muertes sin explicación. Un S.O.S. Hay pocas cosas más aterradores que encontrar un cadáver sin heridas aparentes y con una expresión de terror en la cara. Y aparte de eso, el precedente de... A mí lo que más me acojona es el que haya mandado el S.O.S. Que haya mandado el S.O.S. Están todos muertos, me muero y... Me muero. Como si fuera consciente. Consciente de que era algo absolutamente inevitable. Claro, es que tú reúnes todas las condiciones. Que fuera verdad o no fuera verdad, en todo caso constituye una magnífica, magnífica leyenda. La magnífica leyenda. Gracias por ver el video